Buenas noches. Guanacaste es más, mucho más, que una provincia que recordamos cada 25 de julio para celebrar la anexión del partido de Nicoya. Conscientes de la importancia de esta tierra y de los problemas que atraviesa, es importante recapitular el recorrido que hicimos por la provincia durante cinco días junto a ministras y jerarcas para escuchar a nuestras hermanas y hermanos, rendirles cuentas y acompañarles en unas jornadas marcadas por la alegría, la tranquilidad y la participación social ciudadana. Anduvimos de la cruz hasta Nicoya. Estuvimos en Carrillo, Santa Cruz, Nozara, Sámara, Ojancha, Nandayura y Cañas, desde la altura a la bajura, para revisar acciones que impulsamos junto a comunidades, productores, ciudadanas y universidades. Inspeccionamos obras que ayudan a resolver el problema de distribución de agua y atender la sequía más severa en 78 años, como el Acueducto de Liberia, para beneficiar a 69.000 habitantes, un nuevo acueducto en Santa Cruz, para atender 3.000 personas y la ampliación en el Canal de Riego del Sur, que permitirá regar casi 8.000 hectáreas adicionales en Cañas, Avangares y Colorado. Declaramos de interés público el Programa Integral de Abastecimiento de Agua para Guanacaste, que ejecuta más de 12 proyectos de corto, mediano y largo plazo. Hay mil millones de colones presupuestados para que el Instituto Costarricense de Electricidad inicie en el 2016 los estudios de factibilidad y diseño de la presa y embalse en el río Piedras, para abastecer de agua la cuenca media del río Tempisca. Recorrimos la ampliación de la ruta Cañas-Liberia, una carretera del primer mundo y la reparación de la ruta 160 Nosara-Sámara. De enero a julio de este año, el MOB destinó más de 4.000 millones de colones en el mantenimiento en rutas de asfalto y lastre en esa región. Reafirmamos el apoyo a proyectos productivos, como el Mercado de Artesanos en Ojancha, la Casa del Artesano en Filadelfia y firmamos el proyecto de ley para el Mercado Regional Mayorista para la Región Chorotega, que beneficiará a más de 400.000 personas. Puente al Desarrollo ya atiende a más de 2.000 familias en la región y a finales de este año serán 1.000 más las beneficiadas. Participamos en la consolidación del ecosistema empresarial para la competitividad de la Región Alta de Guanacaste en el campus universitario Invenio GML, lo que constituye la primera zona franca que tiene como origen una universidad. De igual forma, en el arranque de la primera fase de la red de fibra óptica con que COPE Guanacaste conectará Santa Cruz, Nicoya y Filadelfia, un proyecto extraordinario que marca ya un hito en la competitividad de toda la provincia. Para consolidar estos compromisos, creamos junto a diputadas, diputados y fuerzas sociales y productivas la Mesa de Trabajo para Guanacaste por la mejora de la calidad de vida, el desarrollo productivo e infraestructura y la producción del empleo, que permitirá crear mecanismos de negociación y seguimiento de los acuerdos que se generen entre gobierno, sector privado y movimientos sociales de Guanacaste. Así avanzamos con Guanacaste, sin ceder en la brega como canta el himno de la anexión, con acciones para desatar su potencial y para vencer a corto y largo plazo los problemas de agua, pobreza y empleo que limitan a esta hermosa tierra. Que pasen buenas noches.